Mírame la, quiero vivir, yo soy la frichos, yo soy el astel Quiero vivir, yo Quiero vivir, yo quiero soñar, quiero abrazar el amor que la vida me da Quiero vivir, yo quiero soñar, quiero abrazar el amor que la vida me da Quiero vivir esta vida sin preocupaciones, no quiero llorar, quiero ser feliz, quiero disfrutar Porque vengo del Caribe, tierra de bananas, sabor tropical, yo quiero reír, yo quiero cantar Quiero vivir, yo quiero soñar, quiero abrazar el amor que la vida me da Quiero vivir, yo quiero soñar, quiero abrazar el amor que la vida me da Hay gente que se lamenta, solo saben protestar, ay me duele aquí, ay me duele allá Party, los tambores suenan ya, las citas dan las copetas, no es la fuerza que vitalidad Quiero vivir, yo quiero soñar, quiero abrazar el amor que la vida me da Quiero vivir, yo quiero soñar, quiero abrazar el amor que la vida me da Quiero vivir, yo quiero soñar, quiero abrazar el amor que la vida me da Quiero gozar, quiero gozar el amor que la vida me da Party, los tambores suenan ya, las citas dan las trompetas, no es la fuerza que vitalidad Porque vengo del Caribe, tierra de bananas, sabor tropical, yo quiero reír, yo quiero cantar Quiero vivir, yo quiero soñar, quiero abrazar el amor que la vida me da Quiero vivir, yo quiero soñar, quiero abrazar el amor que la vida me da Quiero vivir, yo quiero soñar, quiero abrazar el amor que la vida me da Quiero soñar Tien Ocho Millónем